Grande, firme, violenta ¡Viva México! ¡Viva! Por Dios y por nosotros vivirá Por Dios y por nosotros vivirá Patria, por tus honores Cayeron los mejores Su sangre preciosa fue de libertad Sus despojos yacentes Mas sus almas presentes En los muestros de lucha siempre están ¡Los caídos presentes! ¡Viva México! ¡Viva! Por Dios y por nosotros vivirá Por Dios y por nosotros vivirá Las águilas potentes Destrozan las serpientes Y escrituan en el cielo Libertad Triunfo, júbilo, gloria Sin artismo, victoria De la causa de México será ¡Viva México! ¡Viva! Por Dios y por nosotros vivirá Por Dios y por nosotros vivirá Por Dios y por nosotros vivirá ¡Viva México! 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 ¡